Me llamo Ophelia, tengo 29 años, iba a mentir en la edad, pero quedaría fatal, porque lo comprobaríais después, y me dedico al marketing. Estoy súper contenta porque ahora mismo vivo en el campo, como veis ahí hay un gorrio típico gallego. Ella es Telma, mi perrita, y él es Lucas. ¡Lucas, saluda! ¡Elma! ¿Puedes decir hola? Tranquilo, sé que la tele engorda, entonces si ya me llamáis para el casting, me pondré un poco más fit. Me gusta hacer deporte, aunque últimamente lo tengo un poco abandonado, y le doy más al ñam que al gym. Pues esta es mi bancal. Aquí, mamá, no toques, que mueves la pantalla, ahí. Ni a pausa, ni a estar, a nada. Ya está grabando, con tus gritos y todo. Da igual, luego se corta. Ya más te vale. Vivir en el campo también tiene tareas un poco, pues, físicas, pero la verdad no sé limpiar un conejo ni desplumar una codornita. ¡Mamá! ¡Mami, defíneme en una palabra! Vamos a ver qué tenemos en la nevera. Un día cualquiera. Tenemos queso en la pacita, que nos encanta. Somos mucho de kefir pastoret, pollo, mucho brécol. Y yo hoy, pues, no he comido, pero me he dejado unas verduritas. Para mañana. Y de gustos, perreo con el reggaetón a dolor. Por favor, contad conmigo, porque estoy convencida de que daré el 100%, seré una chica competitiva, que trabaje bien en equipo. Estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de darlo todo, de dar el 100% y de sacar la mejor Ofelia en este programa. Desde aquí, desde mi casa, os despido. ¡Gracias!